De lo más nuevo que tenemos, desde Perris hasta Rialto, con Pacanelo 10 más o menos, así Con un toque de cuchara, se pone buena la charla, esta risa que no para, avionado así me encanta Con un trago de bucanas, ya no sé ni dónde ando, tal parece ando volando, cuando quiero subo y bajo Ya me siento marihuana, estoy que no me la acabo, borrándome otro cigarro, en la bola cotorreando, con un gallito coordinando Si me miran en pie, he estado disfrutando de un buen rato, porque alegrando paseando En un switcherbo rolando, la botalla estoy quebrando, con la pipa calentando, tranquilitos en el patio, casi casi despegando Ya me siento algo extraño, más que a gusto siempre ando, desde Perris hasta Rialto Quizá que va a estar igual como Andrés Un forrado que no falle, esa olla está que arde Me pone bien serenito, bien tranquilo, es mi tipo, no me gustan los alares Cuando el manchis ya nos pega, aquí nos llega la loquera Una pizza pa' que baje Una cera pa'l mongazo Este humito relajado Pierdo la nozul del tiempo, ya no sé si voy o vengo, avionado me mantengo Un forrado pa' relajo, de esas cantando, antojando Eres vos te todo traigo Otro día por la mañana, un plumazo me levanta Una güera pa' empezar de con un troco pa' tizar en los plebes que nos aguantan Un sueñito para cargarla si las guía no trae Un suspiro a Doña Blanca